Así que parece que vamos a pasar la tarde juntos. La mayoría de nosotros, es decir, algunos, algunos de ustedes, algunos puede que en algún momento sea demasiado y se sientan con la necesidad de salir de aquí. Por supuesto, e ir a algún lugar más estimulante, como por ejemplo la playa, o incluso más estimulante, como una expo. Bueno, el impulso es primario. Bueno, ¿habrá sido más fuerte que el impulso hacia una conciencia superior? Pero la mayoría de ustedes probablemente se van a quedar aquí en la medida en que lo que a veces yo llamo la nueva conciencia. Ya ha surgido un poco en ti, hasta el punto que realmente vas a disfrutar estar aquí. Bueno, a escuchar durante toda la tarde en este que va a haber un breve descanso. Debe haber algo extraordinario, importante en lo que tendrá que decir para mantenerte aquí. Y eso es cierto. Pero, por supuesto, tiene que haber algo en ti que reconozca que hay algo importante, no en la persona. La persona que habla, si no en última instancia, podríamos decir el reconocimiento de que esté ahí. Tú, yo, no tiene nada que ver con cuánto conocimiento tengas. Conocimiento espiritual, educación acumulada, o cuántos doctorados. Nada que ver con los títulos. Esto es un tipo de facultad mental. Hay otra facultad en los humanos que, en la mayoría de los humanos, en el planeta, aún está inactiva. Y, en algunos, un número bastante creciente de humanos han despertado. De hecho, lo llamo facultad de la dimensión de la conciencia, que es diferente, es muy diferente de la ordinaria de la conciencia que prevalece en el planeta. Por lo que, esto es despertar espiritual. Es el siguiente paso a la evolución humana. Porque los humanos han llegado al final de su evolución. Los humanos nunca llegaron, porque hay un progreso que aún no ha terminado. Sería terrible imaginar a los humanos tal como están ahora. Están con un producto que no está terminado. Están medio locos. Sí, por eso, algunas personas tienen percepciones erróneas sobre los humanos. Y tienen percepciones erróneas sobre lo que llaman Dios. Dicen, ¿cómo podría Dios permitirte esto que sucede? Todo esto se basa en percepciones erróneas de los humanos. Son un producto terminado que dicen que es creado por Dios. Hace mucho tiempo que Dios es una figura patriarcal que controla todas las cosas desde arriba. Y ha perdido el interés completo, tal vez por los que están en este lugar. Pero parece que se dio cuenta de que no hizo un buen trabajo. Así que nuestra tarde aquí va a funcionar en dos niveles. El nivel de las palabras y el nivel de los pensamientos, que es necesario. Pero lo más importante es aquello a lo que se apuntan las palabras, los pensamientos que subyacen a esto. Es la esencia de nuestra reunión aquí. Y de aquello a lo que cada uno de ustedes apuntan en esa esencia de quienes son realmente. Y podemos decir que el propósito de esta tarde es despertar. O en el caso de que muchos de ustedes profundizan la realización de la conexión con quienes son realmente. Y cuando digo verdad me refiero a lo más profundo de tu ser. Y me refiero a una dimensión que es más profunda que tu historia personal. Y la mayoría de los humanos lo ignoran por completo porque hay una dimensión de conciencia en ellos que es más profunda que su personalidad. Su yo personal que están atrapados en el nivel superficial de la realidad. Y ese no es el lugar agradable para estar. Básicamente estás atrapado en tu personalidad condicionada. La persona como el yo que busca egoico. Sabes que de alguna manera hay algo que no está bien. Lo sabes. Sabes que en algún lugar instintivamente hay algo muy importante que aún no estás haciendo aquí que te hace falta para tu vida. Hay algo como los humanos interpretan mentalmente lo que percibimos y sentimos tan mal. No es así. Una persona podría decir que lo que está mal es que no todos los humanos tienen la misma religión que nosotros y que hay algo profundamente mal. Así que necesitamos convertirlos o nos matamos a todos esos humanos que dicen que hay algo profundamente mal en la sociedad que se proyecta hacia afuera. Por supuesto. Hay de todo. Está muy mal la sociedad. Por eso es que es la sociedad. Es la suma total. Bueno, profundamente mal, sí. En mi historia personal no estoy satisfecho de por qué tantas cosas salieron mal en mi vida. Cosas que se suponía que no debían suceder. Me imagino las cosas van de una manera diferente y la mente o la imaginación de esto ocurre con matrimonios fallidos, divorcios, siempre sufrimiento terrible, la enfermedad o los grandes logores y ya no estaban. Bien, hay algo que buscar que es lo siguiente para sentirse realizado. Las posiciones, ¿para qué? Reconocimiento. Algo siempre nos falta. No sabemos qué es lo que nos falta afuera. ¿Es lo que busca? Culpan a otros por impedirles encontrarlo. Puedes culpar a grupos enteros de personas. Para hacerte sentir satisfecho. Esto es algo muy común. Hoy en día, muy satisfactorio para los falsos sentidos de uno mismo. Porque puedes verte a ti mismo como una víctima a nivel personal o colectivo. Eso te da un sentido de satisfacción identificatorio que es completamente insatisfactorio porque es una paradoja. Te sientes bien y al sentirte malo. Cuanto más te quejas sobre los demás y cuanto mejor te sientes, pero es malo. El ego piensa. El ego piensa. Y lo sientes, ahora sabes que eres más plenamente. Es ficción. Porque puedes enfatizar tu identidad de víctima a nivel personal para darte algún tipo de sentimiento más fuerte, sentido de uno mismo. Y enfatizar tu identidad como alguien que sale victorioso del mundo. Pero el ego no le importa a cuál de ellos. Ambos son igualmente fuertes y falsos. Porque por lo general el ego, el ego mismo, es interpretado por personas que tienen un alto sentido o una sensación exagerada de quienes son. Piensa que son mejores que los demás. Y ese es un aspecto del ego. Pero hay otro aspecto del ego que es igualmente fuerte. Y es que las personas tienen una autoimagen, una identidad propia de ser una víctima que a alguien u otros le hacen. Y esto funciona. Así que sea, parece que es más conveniente para ti. Usar gente que usa gente con cosas, crean un sentido de identidad más satisfactorio para ellos mismos. Están en tu cabeza. Todo consiste en la estructura de tu pensamiento. Y eso es lo que yo llamo atrapados en el nivel de la persona o la personalidad. Otra forma de decirlo es atrapado en el nivel de la forma. La forma de quien eres, que es la forma física psicológica de quien eres. Yo, yo y mi historia, yo y mi historia personal. Y luego todos los condicionamientos de las opiniones y puntos de vista. Convicciones a través de los cuales interpretas todo en tu mente de acuerdo al condicionamiento de la personalidad. Y miran las cosas e inmediatamente cosas, situaciones, personas que se identifican y llegan a una percepción que median solo parloteo. Parlotean para mirar y ver una realidad a través de tu velo que es la mente. Y realmente lo que estás viendo es la vena de tu condicionamiento detrás de lo que no puedes ver claramente. Absolutamente, absolutamente, para ello es normal. Es por eso que a veces digo, normal es igual a locura. Entonces, tú, yo, no es una pregunta tan fundamental. La pregunta de identidad es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién soy yo? Y sabes que sabes que es importante, pero no sabes. Porque tu verdadera identidad es genial. Nadie pensó que debería ser lo más importante que enseña a los niños en sí a descubrir tu identidad. Es la esencia. La esencia que es un tema genial. No he ido a hablar de eso nunca. Entonces, la forma de la identidad se basa en cosas externas. Cocinas, te comparas con los demás, de acuerdo con lo que es más apropiado. Enfatizas aspectos de la forma de identidad en la que somos un poco superior a los demás. Y ahí es donde entra el ego. El ego toma forma de construcción mental. Podría ser tú la historia de tu familia, ya que vienes de una familia que no está en el nuevo mundo, o por ahí el viejo mundo, en cierto punto. Europa, aún más en algunas culturas más tradicionales, piensas en retrospectiva una historia familiar, antepasados. Tienes una larga historia de antepasados que se remonta, que son importantes más que el resto de la población, y que ha salido de una larga línea de ascendencia. Y esa identidad es posible incluso tener títulos. En algunos países tienen títulos. Así que creces de lo que dice tú, o te dicen a ti de niña o de niño, o tu nombre, fulano de tal ahora, o atrapado. Te han atrapado en el sentido de quien te dijeron que sos la especialización. Sabes que el núcleo principal de tu identidad reside en la actual ascendencia. Y puedes tener en tus garras o en tu lecho a toda la gente y que estás atrapado en un sentido ilusorio de identidad. La mayoría de las personas no tienen eso. Pero pueden tener cosas, ¿sí? Pueden tener más posiciones que otras. La familia puede haber logrado en meses en los que surgieron de la nada y luego lograron esto y aquello y se identifican con los que son los logros materiales y demás posiciones. Y eso no te puede dar un sentido de identidad. Nunca es satisfactorio por mucho tiempo. Eso es lo que siempre existe. Es un elemento de insatisfacción de algo realmente importante que falta. E incluso si lo tienes. Si tienes un título aristocrático, por ejemplo, la iridiana, retrocediendo, ella no estaba satisfecha por su título y su ascendencia que se remonta a cientos de años. Pero fue muy feliz y eso es bastante normal. Tener esa identidad completamente atrapada en ella y en el fondo la infelicidad. Por supuesto, es posible que tengas un cuerpo que sea más hermoso que otros, entonces puedes centrarte en eso y eso te da un sentido de superioridad hacia los demás. Y eso es algo temporalmente agradable. Y luego a medida que pasan los años, llegará un día y te vas a mirar al espejo y hay algo que cambió. Ese hermoso cuerpo tan fuerte se ha expandido o cual sea el caso vi el otro día en signo y caminando por el puerto una hermosa mañana soleada agradable, no calurosa, menos cálida que aquí. Gente caminando. Había un hombre que probablemente se había quitado la camisa y caminaba entre esta multitud de personas y la extraña coincidencia de que este hombre por supuesto debe haber tenido tanto calor en este clima que se sintió obligado a quitarse la camisa. Pero por extraña coincidencia tenía un físico maravilloso. extremadamente masculino, simplemente muy impresionante y muchas cosas, muchas, la gente la miraba. Algunos intentaban no mirar y solo podía ver lo satisfactorio que se sentía por caminar y tuvo suerte que se sentía calor y que tuvo que quitarse la camisa. Por supuesto, habrá habido otros egos de identidad caminando y mirándolo que se sintieron disminuidos al mirar ese normal. El ego se siente disminuido. Entonces miro para otro lado y no estoy tratando de mirarlo. Entonces es normal que el ego se sienta disminuido, sí, porque siempre se compara con los demás y luego el ego a veces intenta compensar nuevamente y tienes que arreglar tu identidad de alguna manera intenta compensar esa disminución. Por ejemplo, diciendo, bueno, son pocos los pensamientos que compensan la disminución del ego. Todo pensamiento inconsciente, por ejemplo, los pensamientos dicen, mira ese vagabundo de la playa. Apuesto que todo lo que hace por la playa todos los días surfeando, ningún pensamiento en su cabeza vale. A mí me hace sentir mejor por un rato. si estás en tu auto grande puedes sentirte superior a los demás. Luego los demás te miran y puede haber un hombre en una bicicleta que te está mirando en tu auto grande y dice, mira a este materialista mientras que yo no estoy apegado en absoluto a estas cosas y estoy totalmente feliz en mi bicicleta porque estoy más allá de estas cosas. Es un llamado del ego espiritual muy sutil. Puedes sentirte superior porque eres más espiritual que los demás sin darte cuenta de que también es una mente hecha del sentido del yo, una mente hecha por identidad increíble y muchas personas llevan consigo una personalidad muy infeliz o predominantemente infeliz. Podría ser, ¿eh? Quejándose quejándose de insuficiente de lo que tengo pensando en 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 qué forma terrible de ser, ¿no? Nadie le ha enseñado que en última instancia eso no es lo que eres. Ese condicionamiento de tu mente esa es la emoción que también te acompaña al condicionamiento de tu mente insuficiente. Entonces surge la pregunta si no soy esto no soy aquello ¿quién soy yo? Y esa es realmente la pregunta más importante que puedes hacerte ahora en nuestra cultura. Es una cultura dominante. Te lo van a decir esa pregunta no tiene ningún sentido porque creen obviamente que eres tu pasado y eres quien eres como persona y negar que haya algo más es como que estás aquí y que surge eso que está más allá de tu personalidad en ti porque estás despertando y eso te ha traído a oír y ver y oír lo que estamos en lo personal transmitiendo más allá de la personalidad de la dimensión de la conciencia en ti en lo humano que es más profundo podríamos decir más alto pero prefiero el término profundidad que la personalidad y luego la corriente continua de pensamiento que es la base de la personalidad que ha despertado en ti y que te ha atraído a este momento por eso tiene algo más allá de la personal es algo que finalmente te trajo aquí el hecho de la conciencia humana que eleva eleva el ser humano en esta evolución a través de ti y te ha traído a profundizar el despertar con algunas excepciones puede algunos que vinieron por su propia voluntad o fueron arrastrados aquí por alguien y aceptaron de mala gana y pero están aquí iré contigo bueno y escuchas este tipo durante cuatro horas hoy dios mío qué es lo que dice qué está hablando no entiendo nada no tiene sentido lo que dice y debido a este de las cosas de las palabras se reciben las palabras y las percibe esta persona o lo imaginas tal vez las palabras se perciben pero no van más allá del desorden de la mente que está atrapada el desorden de la mente que escucha las palabras porque no tienen sentido para él porque no apuntan al mundo apuntan y se queda atrapado en el desorden de la mente por eso no tiene ningún sentido y entonces al haber una pequeña apertura de la mente que está aquí pequeña y siente en parte que estás ahí alguien va a esa apertura de las palabras y puede entrar y reconoce aquello que apunta a las palabras así que cuando digo por ejemplo la esencia de quien eres cuando digo más allá de la personalidad más allá de tu historia personal hay una esencia más profunda de quien eres y por un momento puedes sentir el reconocimiento dentro de ti de la verdad pero 희 a como los revive c ch y ac e ac 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 o